FECA, la primera edición del Festival del Café, fue una especie de embajador virtual de eso. Y sí, como mi alter ego, el sommelier de café. Y la gran noticia es que se eligió el mejor café notable de la Ciudad de Buenos Aires. Este es el premio. Muy bueno. Y quién ganó fue Las Violetas. Está aquí Pablo Monte, representante de Las Violetas. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Muchas gracias. Qué orgullo para Las Violetas, haberse convertido en el mejor café notable de la ciudad. La verdad que es un orgullo para todos nosotros. Bueno, para todos los que trabajamos en la confitería, desde los lavacopas hasta los mozos, los pasteleros, los cafeteros, los sangucheros, los cajeros, las chicas que atienden todos los días a los clientes. Es una gran familia y todos nos sentimos orgullosos y partícipes del premio. Qué bueno. No sé si lo sabes, pero en mi último libro, Cuatro Comidas, hay un capítulo dedicado a Las Violetas. Sí, sí, sabía algo. ¿Ah, sí lo sabía? Sí, sí, sí. Estoy esperando a ver si me llega algún ejemplar. Sí, eso te tengo que ir a regalar. Sí, atenti que yo fui y pagué la merienda también. Así que te cambio una merienda por un libro. Ahí está. Porque la merienda es legendaria, es una montaña de dulces y de salado, la merienda Las Violetas. Para mí es la merienda más completa de Buenos Aires. Es completa, es para tres, cuatro personas. La merienda típica se llama María Cala y, bueno, tiene todo un poco, desde torta, budín, masa fina, masa secas, tostados, tostadas para untar, con queso untable, mermelada, foforitos, chips, locatellis. Lo que sobra te lo llevás, después me hicieron un paquetito y estuve merendando hasta el jueves y un sábado. Es una obscenidad de comida, una montaña inmensa. Yo la llevé a mi madre. Es para cuatro personas. El año pasado éramos dos, imaginate que más de la mitad sobró y también una semana tiramos con el sábado. Sí, es espectacular. Ahora, aparte el caso de Las Violetas es un lindo ejemplo también de superación frente a la adversidad, porque al fin de los 90 estuvo cerrada o a punto de colapsar la confitería y, sin embargo, hoy brilla con más luz que nunca. Sí, puntualmente el año 98 cerró sus puertas por las crisis económicas que atravesaban el país y, bueno, después de tres años donde los vecinos de Almagro se juntaban a juntar firmas para la reapertura, se juntaban una vez por semana en la esquina para pedir que reabra la confitería y, bueno, después de mucho esfuerzo por parte de colegas y un grupo de socios pudimos lograr la reapertura del local. Y hoy, justo veíamos los vitrales recién, está como en su mejor momento realmente. Sí, bueno, a ver, la historia es antigua, fue inaugurada el 21 de septiembre de 1884. El presidente era Roca en ese momento, imagínate. Y, bueno, han pasado 133 años de historia y en esos 133 años hemos tenido visitantes ilustres, hemos tenido muchas historias que se van transmitiendo de abuelos a nietos. Y, bueno, por nombrarte algunos, eran habitués del café Carlos Gardel, Conturzi, Alfonsina Storni, Roberto Arlt, Arturo Frondizi. Bueno, infinidad de personalidades que en las mesas de las violetas se han inspirado. Que es una de las características para ser un bar notable, vos conoces un poco del tema. Sí, sí, y a mí una cosa que me sorprende es, el sábado vas a la hora de la merienda y hay fila en la calle. En la puerta, sí. Abajo de la lluvia, no importa, la gente hace cola como para ir a ver un recital para probar la merienda. A mí me gusta ver para el Día del Amigo también, que se hace una gran cola en la puerta, todas señoras de 50 para arriba, el Día del Amigo específicamente, hay que decirlo. Las chicas, las chicas. Y es muy de reunión de maestras también, ¿eh? Las maestras son fanáticas de la violeta, fanáticas. Te quería consultar cuál sería el imperdible dulce y el imperdible salado de la violeta. Bueno, como te contaba, uno de los habitués de aquella época había sido, junto con Carlos Gardel, el jockey Irineo Leguizamo. En honor a este jockey, el pastelero de aquel momento le dedicó un postre, que se llama postre Leguizamo. Y sería, digamos, uno de los postres insignias de la confitería. ¿Y qué tiene? ¿Cómo es ese? Ese tiene pasta de almendra, merengue italiano, dulce de leche y bizcochuelo. Para compartir. Para compartir, entre dos, por lo menos. ¿Y el salado? No, salados nuestros fuertes son los anguches de miga, que son unos sándwiches que tienen esta altura. Sí, pareció un bizcochuelo. Sí, sí, sí. Es impresionante. Y acá nos trajo para probar algunas cosas, pero lo último que te pregunto, Pablo, es sobre el café. El Festival Feca, justamente, distingue a los cafés notables. Vimos algunas en el Festival, confiterías históricas, no solo las violetas, estaba el Tortoni también, Ouro Preto y unas cuantas otras, pero también nuevas cuevas de café. Estos pequeños reductos que hacen del café de especialidad su razón de ser. ¿Cómo trabajan ustedes el café? ¿Qué importancia le dan? Bueno, lo principal es trabajar con mercadería de primera calidad y después está mucho en la muñeca del cafetero, tener una buena máquina, saber moler el café, la presión de la máquina que esté bien mantenida, limpia. Y bueno, imaginate que con la cantidad de cafés que sacamos, todo eso nosotros ya lo tenemos aceitado, pero no dejamos nunca de capacitar a la gente. Es como un lema nuestro, lo hacemos en la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés. Que hicimos el concurso el año pasado, que la violeta también fue uno de los finalistas, yo era parte del jurado. Parte del jurado, exactamente. Ahí tenemos un instituto de capacitación, el Instituto Superior de Enseñanza Hotelero Gastronómica, y bueno, ahí capacitamos a toda la gente del ramo gastronómico para poder tener productos de excelencia. Qué bien, Pablo, la verdad te felicito, te agradezco que hayas venido. Mirá lo que es esto, es como una taza honorífica. A uno le sale a decir copa, pero no es una copa, técnicamente. Es la taza del campeón, no la copa del campeón. Así que Pablo, muchas gracias, una gran alegría. Te vamos a ir a visitar todos. Somos acá en 46. Como una merienda nos alcance. 46 por 4, calculado. No hay problema, están invitados. Muchas gracias, Pablo, por haber venido.